Así que hoy también les doy la noticia, porque ya lo sabe el Secretario de Gobierno, pero quiero comentárselos a todas y todos ustedes, que la Conabim apoyó, y se los voy a decir tal cual, con 18 millones 826 mil 485 pesos con 79 centavos para el Centro de Justicia de Yautepec. Ese recurso tiene que ser para profesionalizar la atención, pero también las medidas de protección de las mujeres morelenses.